Ya lo pa' mi que no te tengo Pero estos colores tan muy bellagos, gente Ella puede estar así, hoy es un go Mañana quién sabe Ay, Dios mío, qué rico Tengo una nota tan cabrón y veo colores que jamás antes había visto Hablé con un extraterrestre y por un momento yo pensé que será Jesucristo Amén, que me perdone, pero voy a seguir comiéndome esta dosis tionguito Tocó la llave y malcito, uh No estoy consciente cuánto estoy gastando Todo en mi mente me tiene temblando Puta en mi cuarto firmando contratos, uh Completamos el pack Me siento mania, wow Malditos hongos Se me acelera y rápido caemos en su moto Me tiene elevado, pero ¿a qué costo? En tu cuarto tu shorty me pida más Todas estas drogas doblando mi habilidad Siempre que lo enciendo se pone timida El diablo de mi hombro no para de gritar Ay, Dios mío, qué rico Tengo una nota tan cabrón y veo colores que yo nunca había visto Hablé con un extraterrestre y por un momento yo pensé que será Jesucristo Amén, que me perdone, pero voy a seguir comiéndome esta dosis tionguito Wow, toco la llave y me excito Siento que los árboles me olan y los pájaros me cantan melodías pa' que las pongan mi tema Entonces pienso que he puesto de los hongos con la hierba que las mamas y no se han ido del sistema Esto es bien cool, la realidad se disteció Murió mi viejo y ahora sí mejor pesó Tirando el piso, mi sentido no reacciona De todas las drogas que he probado Esto es lo más cabrón Y si vas a ir cantando, verdad Yo mejor me disfruto esta nota Esto es como un morgamo, bro, verdad ¿Cuándo se quita esto? Ay, Dios mío, qué rico Tengo una nota tan cabrón y veo colores que yo nunca había visto Yo nunca terminé hasta el carro Pero en un momento yo pensé que será Jesucristo La man que me perdona pero voy a seguir comiéndome esta dosis tionguito Yo nunca terminé hasta el momento Papá, 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 estoy rechando